hola en este tercer vídeo de la sony sbf 14n ahora vamos a hablar sobre los voltajes 3 5 y 15 que se generan después de que conectamos el cargador en resumen habíamos conectamos el cargador son los 19 voltios que se convierten en que en va de va si todo está correcto pasa a ser vain para que esos son los 19 que me van a alimentar toda la placa entonces después estoy ahorita en la página 23 vamos a decir la segunda fuente la primera fuente que vemos es la del cargador del charger ahora esta segunda fuente principal es la de 3 y 5 y 15 ya las demás son secundarias vamos a llegar a eso entonces básicamente tenemos los 19 voltios aquí y este IC me va a controlar estos mosfet le llaman 3 y 5 porque puede mandar son como dos fuentes en una en un solo encapsulado y me va por ejemplo en este caso del 5 me va a llevar estos 19 o 11 no voy a hablar tanto de 11 porque acuérdense que 11 es la batería y si un equipo no me enciende yo le quito la batería principal y le pongo el cargador y empiezo a medir con el cargador solamente después de repente la batería puede estar en corto me puede causar un problema entonces no solamente con el cargador entonces bueno esos 19 voltios los pasan por estos este mosfet verdad canal n se me va a cargar este esta bobina verdad y me va a mandar estos 5 voltios este este averaje 5 voltios lo más limpio y van a ser almacenado en este condensador de aluminio y bueno 5 voltios y lo mismo va a pasar para 3 si lo quieren saber más en detalle vayan a un vídeo mío que dice cómo funciona una fuente de 3 y 5 este o también un bug controller o un bug eso le llaman step down una fuente tipo bug y tenemos estos 15 voltios estos 15 voltios se utilizan esto es lo que se llama un cocroft walton multiplier como odio o multiplicador de voltaje este tiene ese nombre porque bueno fueron los que lo inventaron y básicamente agarro una fuente ac que va a ser el que me controla el dl que se llama el driver low que es este este mosfet de abajo ok aquí está tengo high y low high es el de arriba y no es porque esté así en la tarjeta sino es porque es el que le entra a los 19 pero llaman el high y el low y esto tiene ese switcheo que me va a ver a ver a ver a generar 5 voltios y me voy a cargar estos condensadores que están aquí y le sumo estos 5 voltios en que si ven la línea le sumo los 5 voltios y me va a poner este 5 más 5 10 y por qué tengo estos 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 diodos bueno porque quiero rectificar no 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 necesito una un voltaje ac que sube y baja sube y baja sube sino que sea de c entonces bueno por eso tengo estos estos dos diodos y voy a aquí voy a tener 10 porque es 5 más estos 5 y voy a cargar este condensador con 10 y de la misma manera 10 más estos 5 se hacen 15 tan sencillo yo puedo hacer este multiplicador yo le puedo meter puedo duplicar esto esto y ir sumando 5 5 5 5 hasta que se me dé la gana y entonces bueno tengo los 15 voltios aquí qué pasa si tenemos alguna falla bueno en caso de que no haya corto ninguno está de ninguna de estas salidas verdad es decir por ejemplo mira león esta bobina pongo mi multímetro aquí en voltaje y en vez de tener 5 tengo 3.5 bueno lo más problema que tenga en la carga en lo que va para allá hay algo que está consumiendo más entonces le va a pedir más corriente que lo que él puede mandar y bueno por eso que él va a sacrificar él va a bajar el voltaje para poder tomar dar más corriente ok entonces bueno vamos a ir a mover qué es cada pata también me puse un poco más grande en el plano no porque decía que se veía pequeño poco raro tan pequeñito yo lo que quería es que vieran el esquema completo no quería tapar ninguna ninguna señal aquí no pero bueno espero que les guste cualquier cosa me lo ponen en los comentarios para ir mejorando bueno lo primero que hacemos es medir qué pata 6 pata 6 el VI no o voltage in que es el que me va a alimentar y viene bueno de qué de mis 19 voltios de mi VI ok pues yo le puse 1 acuérdense que esto no es un orden específico no es como yo lo hago hay cosas que son tantos a la vez que básicamente son no es que va uno por uno no entonces bueno a cuestión de gusto lo segundo que voy a medir es el enable ldo verdad el enable es la activación todo lo que ustedes vean un enable es activar disable es desactivar ok entonces tengo esta señal que me viene de este divisor que pasa por este diodo zener entonces 19 se chupa 5 bueno 5 voltios aproximadamente para que pase por aquí este voltaje serían 14 pasa por estos divisores de 100k y 330k lo ponen en la calculadora que ya les he dicho y es aproximado 10.7 y lo pongo aquí algunos le ponen 10 del mismo directo 19 eso depende del IC pero en cambio de que yo tenga 0 bueno ahí si hay una falla tengo que ver ok entonces pero aquí en este caso tengo 10.7 después el ldo ref in ok el reference in bueno aquí tengo 0 porque está conectado a tierra y eso lo que me va a hacer es que esta parte me va a trabajar a 5 voltios clavado a 5 voltios fijo ok dependiendo de a que esté conectado este ldo ref in va a trabajar a 3.3 va a ser variable pero según este esquema bueno tengo 0 después que mido el ldo ok el low drop out el la fuente lineal ok y bueno está en 5 voltios después voy a medir los voltajes de referencia ok en este es el referencia y son 2 voltios ok algunas veces me dice aquí en el esquema algunas veces tengo que ir a la hoja de datos para saber cuál es aquí mira ya me está dando un indicio el ref in 2 está conectado bueno no está conectado porque tiene este asterisco no no tiene esta resistencia no existe pero ves ref in 2 ves como aquí me dice ldo 5 entonces puedo decir bueno este es 5 y este es 2 puedo ir deduciendo ciertas cosas en caso de alguna duda voy al esquema o sea bueno tengo 2 voltios y esto tiene que ser 2 voltios clavado ¿por qué? porque si imagínate el ref esto va a comparadores internos y si no es como yo estoy navegando y te necesito un norte bueno y si me moví tantos grados pero si mi norte no sé dónde está voy a estar pelado todo el tiempo entonces esto tiene que estar este voltaje de referencia tiene que estar justo 2 voltios como dice aquí en el charger era 3.2 ¿se acuerdan? en el video anterior en este es 2.0 2 puntos o sea 2 puntos va por ahí muy cercano a eso después voy al al voltaje de referencia 3 son ¿qué? 3 voltios tengo que medir ahí 3 voltios después voy al BCC que ya el BCC es el que me alimenta la lógica toda la parte la analógica del del circuito del chip y son 5 voltios ¿ok? porque me dice más 5 veces C1 más 5 ya me está dando que son 5 y después voy al al BDD que son ¿ves? viene ya el LL25 6237 6237 LDO5 ¿ok? entonces tengo 5 en BCC y 5 en BDD que es lo que me va a alimentar la parte del switcheo de este IC ¿ok? y después bueno los voltajes de referencia ¿ok? enable 1 enable 2 en la mayoría son 3 voltios porque casi siempre viene del KBC lo que me me deja un poco aquí es que miren como tiene el S el S wake on pero tiene un asterisco esta resistencia de 0 este y de lo mismo ¿ves? aquí S wake on en el enable 2 es decir como estos son dos fuentes en una bueno puedo prender esta o apagar esta o prender las dos o apagar las dos ¿ok? este sería bueno que si tuvieran una una Sony de este modelo medir a ver cuánto le dan esa pata pero casi siempre es 3 voltios o puede ser que esté internamente conectada si está tierra bueno prendete ¿ok? acuérdense que el enable son los estos switches ¿ok? entonces en teoría debería ser 3 voltios y después si todo está bien es decir que yo tenga mis 3 y mis 5 necesito ver el P-GUD Power-GUD ¿por qué? porque puede ser que el equipo tenga estos voltajes pero prende y se apaga y haga otro tipo de falla entonces este P-GUD le está diciendo al KBC o el que controle al SMC el que controle los voltajes de estas fuentes le está diciendo que todo está funcionando correctamente ¿ok? ah mira tengo 3 y 5 y 15 ¿qué es lo que? bueno mira Power-GUD ah bueno entonces porque este Power-GUD siempre está conectado a otros Power-GUD de las otras fuentes secundarias ¿verdad? entonces cuando él está funcionando correctamente esto lo pone colector abierto ¿ok? ¿para qué? lo estamos poniendo 3 voltios bueno 3 voltios todos tenemos 3 voltios yo estoy con un problema me pongo a tierra ¿verdad? cierro ese colector y voy a poner esa señal en cero en bajo nivel en L en low entonces eso le va a decir al que controla todas estas fuentes mira una de las fuentes tiene problemas no prendas el procesador no prendas la gráfica o apágate ¿ok? puede hacer eso que de repente el equipo prende que ya lo hemos hablado de los estados del equipo también hay otro video que hablo sobre los estados del equipo que de repente el equipo da video y no está ni prendido el procesador y ya le van a hacer reboling ¿ok? no, no tienen que ver en qué estado está el equipo ¿ok? entonces de repente bueno mira estás alimentado pero no manda a trabajar porque hay una fuente que no está funcionando correctamente no sé cuál es el diseño María entonces pero si es si todo está funcionando perfecto aquí voy a tener este 3 voltios no voy a tener 0 voltios 0 voltios es que algunas de la fuente no necesariamente está ¿ok? esta está unida a otras fuentes alguna de esas esté mal de repente esto está bien oye no tengo el power good y bueno mido la fuente de memoria y en vez de tener 2 voltios bueno estos modelos son más nuevos 1.3 o si es de R4 1.2 que se yo bueno de repente lo tengo en 1 voltio ah bueno de repente la memoria está mala hay algo que está consumiendo más entonces esa otra fuente hace que mis otras fuentes tengan el power good en nivel bajo o en 0 y bueno básicamente eso es todo vamos a seguir de manera de de cultura a hablar sobre los otros pines te on te on significa time on de hecho en otras en otras fuentes le dicen time on selection quiere decir que es la frecuencia de cuántas veces va a estar prendida ¿no? este y en el switch de lo estoy hablando no el IC y bueno en el 3 en el de 3.3 aquí ves está en 500 kilohertz y el de porque me lo dice aquí no si no en la hoja de datos me lo va a decir igual pero me interesa no 400 kilohertz ¿verdad? este dependiendo de esto esto puede estar trabajando en en 300 kilohertz y igual este en 400 viceversa ¿me entiendes? no es algo que nos interese pero este hay que medirlo si mira 5 voltios ok seguimos aquí vamos a ir así en la aguja del reloj REF IN es el 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 voltaje de referencia como está conectada a los 5 voltios aquí está más ese le estoy diciendo a los 3 voltios que sea fijo su función como el REF IN aquí el LDO REF IN para que esto funcionara a 5 voltios bueno lo mismo pasa para los 3 voltios porque si yo lo pongo este REF IN al voltaje de referencia a 2 voltios le estoy diciendo trabaja a 1.5 ok y si lo pongo a tierra bueno trabaja variable porque esto puede dar o voltajes variables o voltajes fijos entonces esto dependiendo de cómo esté funcionando en este caso está conectado a los 5 voltios VCC que eran los 5 voltios VCC este ¿no? del del VCC entonces bueno yo estoy conecto estoy en 5 el I limit I acuérdense que en la electrónica I es corriente el limit limita la corriente ok este dependiendo de este valor yo le puse de 0.2 a 2 más o menos porque dependiendo de eso o te va a dar los full que son los 5 ampere ¿verdad? aquí que te lo dice o lo puedo limitar a 100 miliamperes vean el out bueno es la salida pero la salida después de la bobina ¿ve? que pasa por por la bobina PL aquí tengo un cable que es 0 resistencia 0 esto no está conectado a tierra porque obviamente si estuviera conectado a tierra estuviera pegado a tierra todo el tiempo por eso tiene este asterisco los 3 voltios van a venir por aquí y van a ser 3 voltios aquí el skip este es lo que tiene que ver con el modo de ruido de control de este chip ¿no? de este IC no es lo mismo que tengas carga full o cuando algunas veces no tienes casi carga entonces él va a controlar el ruido ¿no? que el si está en muy poquita carga puede ir por encima de los 20 nosotros escuchamos hasta 20 20 20k ¿verdad? 20 mil hertz 22 bueno lo va a mantener un poquito más alto eso para que nosotros no lo podamos escuchar cuando hay poca carga ¿ok? y esto más o menos son los valores pero bueno si esto no me está funcionando ¿para qué me interesa esto? ¿ok? el powerboot ya lo hablamos el enable ya lo hablamos el DH significa drive high estos dos quiere decir que es de la de la fuente número 2 y bueno aquí lo mismo de la fuente número 1 por eso que tiene estos números DH es el drive high es el MOSFET como había comentado superior que es el que me va a alimentar este switcheo el LX es la entrada él está sensando vamos a decir que vigilando esos para arriba y para abajo para arriba y para abajo para arriba y para abajo para decirte si te lo está dando bien ¿ok? para arriba y para abajo para arriba y para abajo entran por aquí y lo va a comparar después tenemos bueno este es el el BST se llama Bootstrap este condensador Bootstrap lo que va me va a permitir que alimentar este DH vamos a decir que como que no se canse vamos a decir que si siempre tenga pueda ir switcheando este este MOSFET de aquí ¿ok? el Bootstrap este condensador Bootstrap me va a ayudar a este a este a controlar la puerta del 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 MOSFET superior DL2 es Drive Low Drive Low es el de Drive acuérdense que es como controlar es decir el driver que conduce el MOSFET Low de la parte de abajo Low es porque está conectado a tierra 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 no conectado y bueno DL lo mismo aquí está ya le puse B5 claro esto como les digo lo mismo averajea de 20 y pico a cero de 20 y pico a cero 20 y pico a cero ok y es más o menos si ustedes le ponen un multímetro es como 5 voltios me controla este el de abajo después tengo el Bootstrap BS del 1 de este condensador que va a ir alimentado con este sube baja sube baja sube baja sube baja que esta vez entre los dos MOSFET el LX1 acuérdense que ahora estoy censando la otra de otro lado cuánto te estoy enviando y lo estoy comprobando te estoy dando más te estoy dando menos DH1 el Dry High lo mismo voy por aquí sigo la línea va aquí a la pata 4 el Enable ya lo hablamos Power Good ya lo hablamos el Limit lo mismo FB es Feedback Feedback es lo que va a venir después lo hago por un divisor o sea bueno te estoy enviando 5 bueno por esta divisor aquí lo tengo 0.68 te estoy enviando 6 bueno 0.70 entonces el tipo epa hay algo ok la salida el Out ¿verdad? después de la de la bobina y el el Bypass aquí es lo que es es como una 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 fuente redundante a este LDO ok este como este el esto depende el donde esté conectado el este Bypass depende del LDO RefIn ok si está conectado a tierra si está conectado a 5 a voltaje de referencia bueno entonces este Bypass lo tengo que conectar a la salida del 3.3 etc pero bueno aquí básicamente nos está indicando que está conectado a los 5 entonces yo mido aquí con mi multímetro y debo tener 5 ok y bueno hasta ahora eso es todo espero que haya quedado un poco claro si tienen alguna duda no olviden escribirlo en los comentarios alguna sugerencia este y bueno no olviden suscribirse para futuros videos y más adelante ya en los otros videos vamos a hablar sobre el KBC y las otras fuentes ok bueno muchísimas gracias 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 gracias